Maestro, ¿qué hace aquí en México? Por nada, aquí con mi amigo Roberto, haciendo unas entrevistas, que lo he pasado muy bien, hablando con él, y me hace un placer conocerlo, y bueno, te amo esta tierra, esta tierra es preciosa. Maestro, ¿qué es el flamenco? El flamenco es transmitir, la pasión, sobre todo transmitir, transmitirle a las personas todo lo que lleva uno dentro, y lo que no lleva también, tiene que salir, Dios te lo va dando en el momento. ¿Cuándo viene a México, Diego? Ya mismo estamos aquí. ¿En febrero? En febrero, sí, sí, yo quiero. Gracias, Maestro. Gracias, Roberto. Perdón, ya digo. Gracias.